Hola, en estos días complicados no hemos podido reunirnos, pero debemos seguir estudiando y aprendiendo sobre la Palabra de Dios. El pacto abrahámico Al estudiar el pacto abrahámico, nos encontramos con unos aspectos o facetas completamente nuevos en lo que a la administración del pacto concierne. El primer rasgo distintivo aparece ya en la referencia inicial de Milsmo. Y es el de la solemne ratificación con que Dios confirmó a Abraham la certeza de la promesa de que heredaría la tierra de Canaán. Génesis capítulo 15, versículo 8 al 18. Quizá sea esta la ratificación más contundente que encontramos en toda la Escritura, Especialmente si la interpretamos como juramento condenatorio de un mismo, uno mismo. Es decir, como si Dios invocará sobre sí la maldición de desmembramiento en el caso de no cumplir la promesa dada a Abraham de que poseería la tierra. La segunda faceta distintiva es la referencia a guardar o quebrantar el pacto. Génesis capítulo 17, versículo 9, 10 y 14. Respecto a la primera faceta distintiva, podemos hacer ciertas observaciones relacionadas con la cuestión ahora en estudio. Primero, aunque esta faceta es eminentemente distintiva, contiene lo que ya hemos señalado en los anteriores pactos. Es decir, que el mismo es una administración divina, divina en su origen, remulgación, confirmación y cumplimiento. No es Abraham quien pasa por entre los animales divididos. Es la forma teofónica. La teofonía representa a Dios. La acción es, por consiguiente, de unilateralidad divina. La confirmación no proviene de Abraham, sino que le es hecha a él. No es Abraham quien promete fidelidad a Dios, con un juramento de propia maldición, sino Dios quien promete de esta manera fidelidad a su promesa. Y este hecho pone en manifiesto la soberanía y fidelidad divinas en el pacto constituido. Y le da carácter. En aquel día hizo, ya ve, un pacto con Abraham, diciendo, A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates. Génesis capítulo 15 y capítulo 18. La segunda, la perspicuidad de la sanción y la solemnidad que ella encierra son correctivas a la intimidad y espiritualidad de la bendición que el pacto imparte. La esencia de la bendición es que Yahvé será el Dios de Abraham y de su descendencia. Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. La esencia, pues, del pacto consiste en esta unión y comunión con el Señor. En cuanto a la segunda faceta distintiva, es decir, a la necesidad de guardar el pacto, la exhortación a no traspasarlo, no podemos evitar la inferencia de que la necesidad de guardarlo es complementaria de la riqueza, intimidad y espiritualidad del pacto mismo. La espiritualidad de abrahámico, en contraposición al de Noé, se centra en una relación religiosa elevadísima, una relación de unión y comunión con Dios. Ahí donde hay relación religiosa, se da mutualidad. Y cuando esa relación religiosa tenga lugar en la más alta esfera espiritual, concebible, concebible, se dará también entonces la más alta mutualidad espiritual. Y esto equivale a decir que ha de haber respuesta por parte de los beneficiarios. Y esta respuesta ha de darse en el plano más elevado de la devoción religiosa. guardar el pacto por consiguiente, lejos de ser incompatible con la naturaleza del mismo como administración de gracia, divina en su origen, confirmación y cumplimiento. Constituye una necesidad que surge de la intimidad y espiritualidad de la relación religiosa que el pacto supone. Cuanto más elevada sea nuestra apreciación de la gracia soberana otorgada, tanto más profunda será nuestra obligación de mostrar recíproca fidelidad. Las demandas de la apreciación y la gratitud se incrementan con la anchura, longitud, profundidad y altura de favor otorgado. y tales demandas adquieren por forma concreta y práctica en la obligación de obedecer a los mandamientos de Dios. Somos, pues, llevados a la conclusión de que en el aborámico no hay desviación de aquella idea según la cual un pacto es una dispensación soberana de la gracia. Hemos visto que lejos de ser en penenecida la gracia es intensificada y aumentada y que cuanto mayor es la gracia tanto más se acentúa la soberanía de su administración. La necesidad por parte del hombre de guardar el pacto no se interfiere con el moneriquismo divino de su dispensación. Guardar el pacto constituye una indicación de la magnitud de la gracia otorgada y de la espiritualidad de la relación constituida. E incluso en este caso la noción de convenio o acuerdo es ajena a la naturaleza del pacto. bien podría objetarse en pero que la posibilidad de traspasar el pacto interfiere con la perpetuidad del mismo pues no implica acaso dicha posibilidad una perpetuidad condicionada y el varón incircunciso será cortado de su pueblo ha violado mi pacto Génesis capítulo 17 versículo 14 Sin duda alguna las bendiciones del pacto y la relación que el mismo entraña no pueden ser gozadas o mantenidas por los beneficiarios a menos que éstos cumplan ciertas condiciones y cuando consideramos la promesa central del pacto yo seré vuestro dios y vosotros seréis mi pueblo descubrimos mutualidad en el sentido más amplio la comunión entraña siempre mutualidad y denotarse ésta la comunión cesa de allí que la respuesta de la fe y la obediencia surja de la naturaleza misma de la relación que el pacto entraña se nos presenta la obediencia de Abraham como condición a la que se supeditaba el cumplimiento de la promesa y la obediencia de la posteridad de Abraham como el medio a través del cual se realizaría la promesa dada al patriarca hay pues y sin duda alguna ciertas condiciones que se resumen en obedecer a la voz del Señor y en guardar su pacto sin embargo no es de todo apropiado hablar de estas condiciones como condiciones del pacto pues al hacerlo podríamos sugerir la idea de que el mismo no se dispensa hasta que se han cumplido las condiciones y de que estas son elementos integrantes en el establecimiento de la relación pactal de esta manera no tendríamos una noción verdadera y exacta de lo que es el pacto este es una dispensación soberana de la gracia de Dios implica una gracia que se otorga y una relación que se establece tanto la gracia dispensada como la relación establecida establecida no dependen del cumplimiento de ciertas condiciones por parte de aquellos sobre quienes ha sido dispensada la gracia la gracia se atorga y la relación se establece por administración divina y soberana como hemos pues de entender las condiciones mencionadas el interrumpido dispuerte de esta gracia y de la relación establecida depende del cumplimiento de ciertas condiciones pues la gracia otorgada en la relación establecida no tendrían significado alguno fuera del cumplimiento de tales condiciones la gracia otorgada presupone un sujeto que es a la vez receptor de la misma y la relación es establecida implica mutualidad pero las condiciones que estamos considerando no son realmente condiciones de dispensación son las simples respuestas de la fe el amor y la obediencia aparte de las cuales no puede concebir el disfrute de la bendición del pacto y de la relación que entraña en una palabra guardar el pacto presupone que la relación del mismo ha sido ya establecida y no es por consiguiente la condición de la cual se haga depender el establecido del pacto bajo esta luz la noción de quebrantamiento del pacto adquiere un significado completamente distinto no se trata ya de ineptitud para afrontar los términos del pacto ni de incapacidad para responder a la favorable ofreta del acuerdo concertado sino de infidelidad a una relación constituida y a una gracia otorgada lo que se rompe al quebrantar el pacto no es la condición de dispensación sino la de disfrute consumado también hemos de hacer notar que la necesidad de guardar el pacto se enlaza con el particularismo del mismo el pacto no reporta fruto de bendición para todos indistintamente y la discriminación que él nos ofrece acentúa la soberanía de Dios en la otorgación de su gracia y en el cumplimiento de sus promesas este particularismo es correctivo a la espiritualidad de la gracia otorgada y la relación constituida y también consonante con la exactitud de sus demandas un pacto que aportará indistintamente su bendición no entrañaría posibilidad de ser guardado o quebrantado o quebrantado por consiguiente vamos una vez más que la intensidad de este particularismo sirve para acentuar el mandamiento de guardar el pacto indispensable para el disfrute de la gracia del mismo vamos a dejar lo aquí por hoy seguiremos la próxima semana espero que tengáis una semana llena de comunión con Dios que Dios os bendiga amén